Oye, ¿vos te hiciste muchas cirugías en la cara? Yo no, por ahí tengo, no tengo, no se nota nada, ¿no? No veo con cirugía. No, pero hay gente... He hecho mis cositas por ahí, me he puesto mi botoxito de vez en cuando, pero no tengo nada. Nada, nada. Porque Poncho de Nigris es un Transformer. ¿Viste que salió la película Transformer? Oh, my God. ¿Saben la cantidad de cirugías que se hizo Poncho de Nigris? Sí. Que era stripper y ahora es una de las casas de los famosos. Vamos a ver este informe de la cantidad de transformaciones que hizo Poncho, ni siquiera para estar tan lindo. Vamos a ver. El Poncho de Nigris que conocimos hace años ya no existe. Su miedo a envejecer lo convirtió en un Transformer y lo hizo quitarse los cachetes, la papada, se operó los párpados, se injertó pelo, se perfiló la nariz, se operó las orejas y se puso carillas en los dientes. No, no estoy exagerando. Él mismo lo declaró. Por cierto, las carillas no las pagó. En el 2003 conocimos a este Poncho de Nigris, un hombre vanidoso de rubia mata larga al que al ver el tiempo pasar, corrió al quirófano. Su pérdida de cabello en la frente le causó un grave problema de inseguridad. Declaró que sentía que había envejecido 15 años. Es así que prefirió correr a injertarse cabello. También se hizo una cirugía de párpados. La bichotomía lo hizo recuperar la seguridad. Ya me volví a sentir joven, bello. Y aunque él jura que es guapo de agencia, ya vimos que no. Muchos usuarios de redes sociales le han dejado comentarios en las publicaciones donde comparte los arreglitos que se hacen. Entonces tu cara no es de agencia, ¿estás operado? Pensé que eras guapo de nacimiento. Ya veo que no. Así empezó Lin May, aguas. Te chingó la cara de agencia. Ya empezaron los arreglitos. Ja, ja, ja. Pareces mujer, mi Poncho. Ya nomás te falta te pongas pompis también. O sea, no quieres mirarte viejito. A la cirugía y a los retoques estéticos, Poncho de Nigris le llama envejecer con dignidad. Y ha gustado tanto como se ve Poncho que los fans han empezado a tatuarse su cara en la piel. Estás igualito. Poncho de Nigris, ya no te sigas operando tanto. Vas a quedar peor que Lucía Méndez cuando tiene hambre. Y acuérdate que los párpados no es lo único que se cae. También otra cosa. O sea, pregúntale a Andrés García. ¿Y tú la bombita para cuándo? ¿O le preguntamos a Musa Mistral? Ojo, mucho ojo. Buso con eso. O sea, está distinto, ¿no? A lo que era. Se ve distinto. Se está cuidando, ¿viste? Se está tratando de mantener joven. Se está tratando de luchar contra el envejecimiento. ¡Qué maldad! Bueno, señoras y señores, hablando de la Casa de los Famosos, justamente vamos a recibir a Federica Quijano, hermana de Apio. Apio está en la Casa de los Famosos. Tenía una discusión muy fea con Wendy. Se han dicho cosas. En los reality se dicen cosas, pero a veces se hiere el alma. Federica, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Federica, estás enojada, ¿no? No. No, ¿por qué? Estoy hablando con las operaciones de Poncho. Yo sí traigo todo de agencia con mis 51 años. Estás bárbara, estás bárbara, Federica. No, este... Te decía que, bueno, te invitaron a la gala, pero no hablaste nada. ¿Para qué te hicieron trasladarte? Pues ese era mi punto. O sea, yo vivo en la ciudad de Mérida y trabajo allá. Entonces, me hablaron desde el sábado y me dijeron, tipo 6 de la tarde, me dijeron, puedes venir de panelista. Le dije, la verdad es que ir para estar de panelista, pues no, no tengo nana para mis hijos, no tengo esto. Me dijeron, no, 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 ven, déjame hablar con la productora para ver qué podemos hacer. Entonces, me dijeron al final, sí, vente, te podemos dar un minuto con tu hermano en el confesionario, sin que evidentemente nadie lo sepa y demás. Porque sé que el apio me necesitaba en ese momento. Por muchas, el tema del alcohol en la familia es un tema muy complicado y es un tema que nos ha tocado vivir muy de cerca. Entonces, yo sé que las lágrimas del apio, pues yo sé de dónde vienen. Y no fue tanto el ataque de Wendy, evidentemente, porque Wendy, pues es su amiga y se vale en una fiesta de repente perderte. Y, pues, a lo mejor sacas tus monstruos o te atacan tus debilidades. Pero en este caso, para mí me preocupaba mi hermano. Entonces, dije, bueno, si me dan ese tiempo y ese momentito para estar con él, para que sepa que está bien, que, pues, que estamos con él. Y con esa razón, y por eso, me fui. Primero me iban a poner un vuelo en la mañana, yo ya estaba lista en la mañana y resultó que no. Me pusieron en el vuelo de la tarde, entonces, llegué tardísimo. Me dicen, vete vistiendo en el coche. Ya llegué y me dicen, no hables de estos temas, no hables de este tema, no hables de este tema. Y, pues, ya, mi aparición fue esas dos veces que una tuve que levantar la mano y tampoco me hicieron caso. Y, bueno, pues, obviamente sí salí bastante enojada de ahí. Claro. A ver, ¿para qué te invita, para qué te traen desorganizados, te prohíben hablar? Y, además, vos querías que, obviamente, se tocó una fibra que siempre pasa en los reality, que todo es reality, pero en un momento se convierte en una cruda realidad. Que le tocó una fibra que tiene que ver con el alcoholismo, y con todo respeto, te lo pregunto, tiene que ver con algo que tiene que ver con tu familia, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Nos ha tocado, pues, este, pues, no conocer el alcoholismo muy de cerca en la familia, y, evidentemente, nos ha pegado a todos, y nos ha pegado, pues, por muchísimos años. Entonces, no es algo que, o sea, el apio ese día no lloró porque quiere pertenecer, porque es hipócrita, porque... No, no, no. Hay veces, ¿qué es lo que yo decía? Hay una línea muy delgada en una producción o en un reality, en donde, si bien es un concursante, sí, pero, antes que nada, es una persona... Un ser humano. Un matado, un ser humano, el cual hay líneas muy finitas. Y Wendy, entiendo que, pues, tiene también, este, pues, esta debilidad. Si me explicó, si a el apio le dijeran, y en uno de los comentarios, le dijeran, este, la discapacidad, este, cómo la han movido, bla, 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 pues, también es un tema que seguramente el apio brincaría, y se enfurecería y defendería a mi hijo, a su sobrino, ¿no?, porque tiene autismo, evidentemente, y esa ha sido mi gran lucha. Y él ha sido un gran tío para Sebastián, mi hijo. Ha sido como la figura paterna para mi hijo. Y, evidentemente, si alguien se burla adentro de eso y lo comentan, estoy segura que el apio se le va a ir, pero, pero con todo, sin ver a quién, sin ver quién es. Entonces, son puntos muy delicados. También para Wendy, pues, la entiendo, entiendo perfecto, pero yo la veo como una historia de éxito, ¿no? El hecho de salir adelante y para mí es una historia de éxito. Quizá ella todavía no lo, no lo ve tal cual, pero los que estamos afuera lo sabemos. Claro, él está en la transición, ¿no?, de convertirse en una persona. Que, lamentablemente, la sociedad margina a una estrella que puede ser, en el futuro, una presentadora de televisión o conducir o panelista. Ahora va a estar en novela, tiene un contrato firmado ya. Esta estabilidad que te da el éxito también te transforma. Y saber de dónde uno viene y no olvidarse. Pero, ¿vos querías darle una caricia al alma a Apio? Porque sabés que se tocó una fibra, lo viste, porque es tu hermano. Sabés cuando tu hermano llora por un capricho o llora porque se está partiendo el corazón. Entonces, muy bueno lo que hiciste y también hiciste el live. Nosotros lo pusimos y saber que esto pasa en los reality. Está todo bonito, las cámaras nunca se apagan, pero también se transgrede el alma y duele. Es correcto, sí. Y sí, en el momento que, digo, no vi el momento de Wendy hasta el día siguiente que me lo mandaron. Y me mandaron como el Apio estuvo llorando, pues casi toda la noche. Y tenemos una frase en donde le dije, hermanito, si necesitas que te apoyes, si necesitas cuando ya no aguantes nada, me dices, Kika. ¿No? Kika, nada más con el Kika, como él me dice, solo a mí. Entonces lo dijo y pues obviamente me desmoroné. Entre que me desmoroné y me entró esta leona protectora, ¿no? Para cuidar a mi hermano que, pues, le llevo seis años. Siempre ha sido mi hermano chiquito. Siempre ha sido mi bebé. Yo lo llevaba al kinder. Yo lo cuidaba. De alguna manera, siempre cuando se me ocurrió hacer caba, obviamente le dije, vente conmigo, vas a brillar conmigo. Entonces, cuando casi se me muere de COVID, convertí mi casa en un hospital, saqué a mis hijos para poder salvar a mi hermano. Entonces, evidentemente, verlo ahí y ver que tocaron esa fibra tan delicada para todos, obviamente no me podía quedar callada. Y pues sí me frustré muchísimo que me llevaron solo para decir dos cositas y que no hablara de clasismo. Y eso, yo no tengo por qué hablar de clasismo. Yo vengo a defender el punto más vulnerable de mi hermano, ¿no? Entonces, sí, sí me enojé. Sí me frustré. Lo bueno es que le pude gritar desde la calle y me escuchó. Y pues con eso valió la pena el viaje. Oye, Federica, te cuento que cuando yo estuve en Survivor, mi hermana perdió la voz durante 15 días. Me vio que estaba todo brotado de, no sé, también de mi hermana mayor y me crió. Me lleva 10 años, además. Entonces, imagínate que me vio todo brotado de alergia y perdió la voz mi hermana por verme a mí en un reality. Imagínate lo que a vos te pasa, que le pasa a todos los familiares, de toda esa gente que está ahí, porque se están exponiendo. Y realmente ese es el precio que se paga por el reality. Te da mucha popularidad, pero también te saca hasta el alma. Y los familiares, ¿nosotros qué? O sea, yo llevo con colitis semanas, semanas así en frustración de no poderlo abrazar, de no poder decirle nada. Entonces, la próxima que me diga que quiere entrar a un reality, se lo va a prohibir. No, no, se prohíselo. Federica, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el tiempo y un abrazo enorme. Gracias, te queríamos tener, así que bueno, lo logramos. Bueno, esto es lo que pasa. Gracias, Fede. Tenemos muchos problemas cuando uno pertenece a un reality. También en la vida, como a vos te pasó con tu vida, de menudo, que también te marca para toda la vida. Es algo que no vas a dejar nunca de saber que a los 13 años vos eras una estrella mundial. Y eso también te hace, te marca un destino. Así mismo es, así mismo es. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Vamos, compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. Gracias. Gracias.